hola qué tal bienvenidos a otro vídeo más de darle un vistazo espero que estén excelentemente bien como siempre te invito a que te suscribas compartas y actives esa campanita de notificaciones acordate también que como siempre lo que vayas a ver acá en el canal antes te voy a hacer un pequeño adelanto en el instagram y en el facebook para que de antemano por supuesto le puedes dar un vistazo en el vídeo del día de hoy quería que le des un vistazo a esto que tenés acá de every day nature su arginina óxido nítrico vamos a ver qué tenemos por supuesto el envase de hoy para la bolsita sí bien sellado en los costados en la base bien bien sellado paredes bien gruesas un muy buen envase sí en la parte superior sí el típico cierre para este tipo de envases bien muesquitas a ambos lados para poder abrirlos sin ayuda de una tijera veamos más de cerca materia prima pura bien un poquito más abajo peso neto ver dorso el dorso del envase sí y por así una mano con un tubo de ensayo y el producto dentro del tubo de ensayo bien veamos acá del otro lado permitimos un enfoque en la parte superior every day nature si todo la parte superior sin saborizantes aditivos primas series libre azúcar mejor calidad producto limpio si contenido verificado bien acá tenemos la tabla información nutricional y en 15 gramos tenemos todos estos valores si nada de calorías nada de grasas totales ni saturadas ni trans nada de colesterol ni sodio ni carbohidratos tampoco fibras ni azúcares el arginina 15 gramos sí en la parte de abajo el arginina de uso industrial alimentario la dosificación debe ser tal que el producto final terminado no supere los cuatro mil cuatrocientos miligramos de ingesta diaria sí ahí tenés quien lo elabora bien un poquito más abajo este producto está indicado para la elaboración de suplementos dietarios para personas que realizan ejercicio físico con requerimiento de calorías diarias superior al promedio de la población esto es superior a dos mil calorías por día sí su consumo debe realizarse bajo control médico bien ingredientes el arginina fecha de vencimiento ver en el envase si lo cual está acá bueno está un poquito borroneado no importa 250 gramos esta bolsa vence el 2 de marzo del 2023 la fecha de elaboración y el número del ondes perfecto acá tenemos una leyenda a ver si te la puedo mostrar te la voy a leer la del arginina está siendo utilizada cada vez más en producto de salud de salud y elaboraciones farmacéuticas debido a su propiedad de convertirse rápidamente en óxido nítrico si un elemento vital en la vasodilatación periférica que viene a ser el aumento de la cavidad de los vasos sanguíneos y de esta manera transportar mayor cantidad de oxígeno y nutrientes a todas partes del cuerpo mediante el aumento de flujo en la sangre bien desde edn nutrition brindamos la materia prima pura mono ingrediente y de máxima calidad de todo el mercado de este modo el cliente se asegura que lo ofrecido es lo que realmente está en el envase sí bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a abrirlo si tal como indica así con las muesquitas y vamos a prepararlo la cantidad de líquido yo voy a utilizar en este momento en este caso 250 de agua si de 200 a 300 de agua estaría más que bien en el link abajo en la descripción te voy a dejar no sólo el link al producto sino el link al donde te indica la marca cómo se prepara si la marca te dice que la ingesta si recomendada por día son cinco gramos a la mañana cinco gramos como pre entreno y cinco gramos por la noche si cinco a la mañana cinco gramos como pre entreno y cinco por la noche si también te indica si que para potenciar la hormona de crecimiento la toma debe ser de 9 gramos como mínimo bien eso lo vas a ver clickeando en el link que yo te voy a indicar si donde vas a ir al instructor en instructivo para consumo dos link uno link directamente al producto otro link te va a llevar al instructivo de consumo ahora vamos a ver si el interior del envase de la bolsita bien perfecto te decía tiene si el el cierre típico para esta bolsa bien ahí lo ven ya si permitimos un enfoque ahí tenés acordate esta es totalmente sin sabor 100% pura así como te lo dice acá 100% puro bien si bien esta no trae en su interior un scoop si calcularle una cuchara de té colmada más o menos serían o una cucharita de esa de té de las chiquitas serían cinco gramos yo me voy a valer de un antiguo scoop de de un suplemento sí para poder servir o diluir los cinco gramos bien a ver que te lo muestro bueno la luz como que no va a ayudar porque la arginina al ser sin sabor y pura es blanca en este caso pero bien a ver directamente ahí la tenés si acordate everyday te dice 5 a la mañana 5 pre entreno y 5 por la noche para ayudar a la hormona de crecimiento un mínimo de 9 gramos diario bien perfecto yo tengo los 5 gramos a 250 de agua bien no tenés un shaker calculale de 200 a 300 en un vaso y le das con la cuchara si por eso no te preocupes bien permíteme un segundo cuando la pruebes va a tener o mejor dicho al ser sin sabor tiene el sabor típico de una arginina 100% pura bien perfecto en lo tenés disolución total bien a ver totalmente totalmente tomable acórdate regulale vos a gusto la cantidad de agua así perfecto perfecto en el link te dejo acordate link al producto y link al instructivo para el consumo como siempre acordate una vez que lo usas asegurate que la bolsa quede totalmente sellada si bien es un envase que va a proteger el producto en el interior de los rayos UV trata de no exponerla justamente a los rayos UV esto era lo que te quería mostrar de every nature y su arginina oxido nítrico bien espero que el video te haya servido espero que el video te haya gustado y por supuesto muchísimas pero muchísimas gracias por haber visto el video y por supuesto nos vamos a volver a encontrar en algún otro video más de darle un vistazo que tengas una excelentísima jornada adiós